Esta es la biografía express de Maeva y Horacio. El 16 de febrero de 1976, cuando Nilda y Tomasito, que no es esta Nilda, ni este Tomasito, sino ellos, creyeron que la fábrica se había cerrado porque ya tenían dos hermosos varoncitos, nació esta belleza, perdón, esta belleza, y todos entendieron que había venido de rebote. La llamaron María Eva, que no es esta, aunque terminaron diciéndole cuquino, cuqui o simplemente Maeva, y se convirtió en la mimada por todos. De chiquita siempre le gustó la escuela, y ahí conoció a grandes amigos, como ellas, ellos y ellos, y que hoy siguen siendo sus amigos. Probó con el patín y con el tenis, pero el deporte nunca fue lo suyo. La popularmente llamada chancleta, o jota, la que nadie quería para su equipo. Pasó su adolescencia entre bailables, estudio, tardes de plaza, estudio, muchos asados multitudinarios, estudio y más estudio. Así fue como decidió dedicarse a los chicos, que no son estos chicos, sino estos chicos. Pero en septiembre del 2000, conoció a este chico, perdón, a este chico, que ya no era tan pequeño, aunque muchos de los que hoy están aquí, digan lo contrario. Él se llama Horacio Alonso, que no son estos, sino este. Nació en 1979. Es el mayor de tres hermanos que no son estos, sino estos. Juan y Betty, que no son este Juan, ni esta Betty, estaban tan orgullosos de tener un futbolista en la flía, que lo acompañaban todos los domingos. Se le dio por el arco, y aunque quiso que su espejo fuera Chilabert, empezó a dedicarse a esto, esto y esto. Y quedó como este Chilabert. Le gusta la pesca, y siempre se caracterizó por sacar piezas enormes. Probó en el río, en el mar, de día, de noche, siempre con el mismo resultado. Se fue a estudiar a Rosario, y conoció a ellos. Pero fue en Cañada, donde se cruzaron por primera vez. Pero él, estaba en plena joda con sus amigos. Tras noche, viajes, y a ella no le quedó otra, que bancarlo un tiempito. Al fin, él decidió tirarse a la pileta, y en 2006, se pusieron de novios. Viajaron, viajaron, y viajaron. En febrero de 2009, se cumplió el primer sueño. Se fueron a vivir juntos, y fue Rosario el lugar elegido. A partir de ese momento, se volvieron inseparables. Y hoy, 18 de febrero, decidieron dar el sí. Y se sienten felices de compartir, este momento, con todos ustedes. Este, es el mejor momento para festejar. ¡Gracias!